Hola, hola mis princesas y príncipes del color, yo soy Víctor Esquerchili, tu técnico favorito. Necesito que te quedes a ver este video porque te voy a presentar dos de los nuevos 12 tonos que tenemos en la familia de Funny Colors. Y pues bueno mis amores preciosos, como ustedes son, la cosa más preciosa del mundo. Quise invitar a una gran estilista y una gran amiga para que me ayuden a hacer el día de hoy el cambio de look. Preséntate con ellos mi amor. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Castro y pues yo estoy súper agradecida hoy con Víctor por haberme invitado a esta colaboración. Me siento muy emocionada porque vamos a ver nuevos tonos Fantasía. Así que Víctor, muchísimas, muchísimas gracias por esta colaboración. Mis amores, como ustedes quizá ya lo saben, acabamos de lanzar 12 nuevos tonos Fantasía. Y justamente el día de hoy vamos a utilizar dos que son de mis favoritos, que son el color verde pera y el color coral. Ambos tonos se necesitan aplicar sobre una altura 9 o 10. Y justamente con eso de las alturas y todo, Carlos, danos un consejo a ti que te gusta utilizar tonos Fantasía. ¿Qué consejo le puedes dar a mis princesas y príncipes del color? Bueno, pues yo como amante de los tonos Fantasía puedo decirles que anímense a ponerse todos los que quieran. Los colores Fantasía en algún momento se van a deslavar y podemos ir cambiando y cambiando y cambiando de color. Anímate, no te vas a arrepentir de ponerte ningún color, te lo prometo. Si tú, tú que nos estás viendo ahí, tienes la cosquilla o ganas de ponerte un color Fantasía, sigue viendo este video porque quizá este look te guste. Y pues bueno, como estamos de manteles largos, también invité a uno de mis mejores amigos de aquí de Guadalajara y además uno de los más guapos, su nombre es Rodri. Fíjate, Caro, que te voy a platicar la historia de Rodri. Ok. Rodri próximamente tiene una fiesta que es un festival de colores y él quiere sobresalir. Tú puedes ver que ella tiene una base bonita, tiene su cabello en una altura 10, pero él siente que le hace falta un toque de color. Entonces, mira, yo cuando lo vi, yo dije, definitivamente el tono coral y el tono verde pera son para ti. Pero como tú eres nuestra maestra invitada, voy a dejarte la técnica, está en tus manos. Platícanos qué le quieres hacer. Ok, bueno, tuve un poquito la oportunidad de platicar con Rodri, de ver su cabello. Y bueno, ya tenemos una altura adecuada para los tonos que estuvimos platicando en coral y pera. Y bueno, tiene un cabello súper lacio y se me ocurría hacer como un bitono de la parte como de la 100 hacia la nuca izquierda para que uno de los colores sobresalga por encima como cubriendo el otro. No sé, Víctor, ¿qué te parece? A mí me encanta la idea. Mira, ya todo lo que tenga color a mí me encanta, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si vemos la técnica? Pero antes les quiero dar un tip. Para las personitas que quizá a lo mejor no se han animado nunca a utilizar tonos fantasía, te quiero platicar que los tonos fantasía de cool no se contaminan entre sí. Obviamente tienen ciertas reglas de aplicación. Así que si las quieres conocer, quédate viendo este video en lo que le hacemos este cambio de look a este muchachón. Y pues bueno, hemos finalizado la aplicación de nuestros tonos coral y verde pera. Oye, Karo, fíjate que yo quiero que tú nos des unos tips porque hay una pregunta que me hacen mucho los seguidores en nuestros videos que es, ¿los tonos fantasía cuánto tiempo se dejan? Así que tú danos tus tips. Ok, Víctor, pues de hecho es uno de los puntos más importantes en cuanto a tonos fantasía. Cuando tú quieres que el color sea leal a la gama, lo debes de dejar por 30 minutos. Si quieres que el color se vea un poco más ligero al que ves en la gama, lo vas a dejar por 20 minutos. Y si quieres que el color sea muy intenso y duradero, lo vas a dejar por 40 minutos. Así que anótalo bien para que no se te olviden los tiempos de pose. A Rodrigo hoy lo vamos a dejar 40 minutos, Víctor. Lo vamos a dejar 40 porque su base es muy clara, ¿no? Exactamente. Entonces, como no queremos tener fugas prematuras de color para que él siga luciendo su espectacular diseño y cambio de look en su festival de colores, pues lo vamos a dejar ese tiempo. Ojo con esto también, mis princesas y príncipes de color. Cuando retiren tonos fantasía o retiren cualquier tinte, la sugerencia es que lo hagan con agua fresca o fría. Y después de haber retirado todo el producto, aplicar un tratamiento que tenga pH ácido durante 5 minutos. Así que, claro, hagamos un viaje en el tiempo, aceleremos las cosas y veamos cómo finalizamos con este look. Y mis princesas y príncipes del color, Carolina está dando los toques finales al nuevo look de Rodrigo. Y en este momento lo que ustedes van a hacer es mirar fijamente la pantalla porque van a conocer los nuevos 12 tonos. Bueno, pues este es el resultado de nuestro diseño que le hicimos a nuestro modelo Rodri. Y bueno, en él utilizamos dos colores, pero recuerda que en tonos fantasía no hay límites y puedes explotar tu creatividad al máximo. Puedes utilizar 2, 3, 5, 10 colores, los que a ti te gusten. Y mis princesas y príncipes del color, ya saben que en la guerra y en el color, todo se vale. Caro, si te queremos seguir en redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar? Yo estoy en redes sociales como Carolina Castro, Hair Artist, igual en Facebook, Instagram y TikTok. Pues muchas gracias, Caro, por tu participación. Espero que vengan muchos más videos y tutoriales en un futuro. Y pues bueno, mis princesas y príncipes de color, ya saben, nosotros nos encuentran como Cool Latinoamérica en YouTube y en TikTok. Yo soy Víctor Esquil y tú, tú y tú, técnico favorito. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!